La opinión de los comercios con respecto a las ventas en este año Vamos a entrar en Musimundo, a ver si está la puerta Acá, vamos a ir entrando, estamos en Musimundo Vamos a ingresar por los pasillos, a ver si alguien nos puede atender Capaz que nos atiende, hola, que tal, como le va, buen día ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien ¿Podría hablar con la encargada o gerente? Sí, me guía por favor, no hay nadie acá, nadie que nos atienda Sí, por acá por favor Pero mire, agarramos trabajando, ¿qué tal, cómo le va? Un gusto Buen día Le voy a dar la mano, acá se ve la mano, le está dando la mano ¿Cómo le va? Bien, todo bien Mire, primeramente, usted es la encargada, gerente, ¿cuál es su...? Gerente Gerente, bueno La pregunta es, ¿mejoraron o empeoraron las ventas en este año con respecto a la misma fecha? ¿Años anteriores? No, me pararon ¿Mejoraron las ventas? Me pararon ¿Usted me lo confirma? Sí Muy bien, cuénteme un poquito, a ver cómo fue para el Día del Niño No, para el Día del Niño tuvimos muy buenas ventas, porque tuvimos buenas promociones, buenas ofertas Cuotas sin interés en 12 cuotas ¿12 cuotas? 12 cuotas sin interés con tarjeta y se vendió mucho lo que es celulares, play, tablet Bien, o sea que la gente, más que un juguete, ahora está optando por... Por tecnología ¿Qué es lo que más los chicos usan? Claro, y le decís, ¿te regalo, qué sé yo, un triciclo? Y le decís, no, papá, regalame un celular, una cosa así, ¿no? Una tarde, regalame un celular Claro, y bueno, a ver, a ver, ¿qué es lo que lleva la gente? Entonces, lleva tablets, celulares Celulares, tablets, bueno, consolas, play, Xbox Mirás para allá, yo también quiero mirar, a ver Y después todo lo que es accesorios de play, juegos, muchos juegos Bueno, o sea que definitivamente las ventas mejoraron A nosotros nos mejoraron En lo que es tecnología En lo que es tecnología, sí Bueno, muchísimas gracias, ¿tu nombre es? Estefania Estefania, te tendría que haber preguntado primero el nombre, ¿no? Bueno, gracias Estefania, te doy la mano, voy a seguir con otros comercios Bueno Muchas gracias Hasta luego Vamos a ir saliendo, bueno Acá en este comercio, nos dicen que las ventas mejoraron ¿Eh? Vemos acá trabajando la gente, vamos a ir saliendo Nosotros estamos... Salimos, salimos, salimos Vamos a ir por otro comercio Por otro comercio, ver qué nos dicen El presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Pehuajó Y también del nucleamiento empresarial del noroeste de la provincia de Buenos Aires José La Prevende, muy buenos días Buen día Cataño, ¿cómo está usted? Muy bien, muchísimas gracias La Prevende por atendernos No, al contrario Días pasados me habían llamado al diario Noticias Para que la Cámara diera una opinión respecto a cómo se esperaba que las ventas fueran este año En el Día del Niño De algunas consultas que hemos efectuado había opiniones disímiles Pero los más optimistas, que era un grupo importante Pensaban que se podía alcanzar la misma cifra del año anterior Lamentablemente no fue así Desde CAME, donde hacen un relevamiento de las ventas de todo el país Nos informan que cayeron el 6,3% con respecto al año anterior Sí, ya las ventas en todos los rubros venían con respecto al año anterior de caída Estamos viviendo un momento de recesión Y digamos de fuerte caída de ventas en todos los segmentos Incluso ya hay dificultades de las cobranzas Bueno, todo esto es producto que se viene realizando Por la fuerte inflación que tenemos en el país La caída del poder adquisitivo y demás Así que lamentablemente sí, las ventas del cual apoyábamos Y creíamos que se podía producir una reactivación No fue de esta manera No fue así Venimos realmente con una fuerte caída de ventas Y en algunos segmentos está produciendo problemas, ¿no es cierto? Y bueno, vemos que los periódicos nos hablan de suspensión de empleados En el sector industrial Hoy veíamos que una imprenta importante del exterior Cerró sus puertas en Martínez Es decir que estamos viviendo un momento muy particular, muy especial Así que bueno, esperemos realmente que esto tenga un piso O se reactive nuevamente Sí, el optimismo oficial a veces contrasta con la realidad Ayer veíamos opiniones también de la Unión Industrial Donde bueno, no coincide precisamente con la versión que dan oficialmente Y bueno, veíamos también hoy en los diarios que habría una reunión De la Unión Industrial con el Ministro de Economía Esperemos realmente que se logre una reactivación Porque nos preocupa esto Sí, en general Sí, en general realmente esta situación Que provocó también hay locales vacíos Y bueno, en capital es importantísima la cantidad de caída de ventas ¿Qué tal, fumado? ¿Si quieres ver qué pasa en los pehuajó? ¿Y si no vas a pensar? ¿Rumores de Pehuajó? Si quieres estar informado Si quieres saber lo que pasa en la ciudad de Pehuajó y la zona Visite nuestra página oficial ¿No es cierto, Papu? ¿Cómo decime eso de los... Bueno, rumores de Pehuajó Búscanos y google Hasta un niño lo sabe Hasta un niño lo sabe